Siento mi aliento en la yunca por mi piel Los latidos del tiempo borran las dudas del ayer Miedo del olvido de los golpes que escribí Olvidando las hostias que vencieron florence Siento la fuerza por mis penas por él Los golpes reprimidos son orgullo en mi piel Solo contra todo es como yo me siento bien Yo te era pirata y mis ganas de joder Amargas, cintas, rices, penadas, cobares, nervios Heridas, tenes, vices, de destino en timón Rúbal y con fe, piden mis pasos en dolor Valor de miedo a mi voz, te escucho si no en tu voz Siento la fuerza por mis penas por él Los golpes reprimidos son orgullo en mi piel Solo contra todo es como yo me siento bien Yo te era pirata y mis ganas de joder ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Rúdido, viejo amigo, los años no sacian mi sed Sigo escapando, merecibido, es algo más fuerte que ayer La sangre que la suelto, voy a quitar papel, pa' decir que sigo vivo y que nunca cambiaré. Siento la fuerza, dos menas, gole. La suerte de mi vida es el orgullo en mi piel. Para todo está todo, es como yo me siento bien. Llévate la pirata y mis ganas de poder. Siento la fuerza, dos menas, gole. Los golpes definidos, el orgullo en mi piel. Para todo está todo, es como yo me siento bien. Llévate la pirata y mis ganas de poder.